¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamuro Sayaka con un nuevo Let's Play al canal y aquí estamos con la NBA 2K21 Y la verdad que cuando vieron el unboxing yo prometí que si lo iba a traer al canal para que lo podamos disfrutar Bueno, les comento que no active la música porque si no me llegaría copyright y si este juego tenía copyright así que lo desactive para evitar ese tipo de problemas Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Who's That Plays, Bad Belong Plays, Christian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Rubén Rodríguez, Santo Gamers, Santiago Roca, Javier Naitor y Javier Carvache Así que vamos a empezar con este juego y creo que es jugar ya, creo que es la opción Entonces le damos, yo en mi caso quiero ser, hoy por suerte están los Lakers Ya, entonces le damos con Toronto, Toronto ¿No? No, le damos un equipo que... ¿Oklahomas? No sé Ya, entonces le damos con Oklahoma, igual es un buen equipo Ya, entonces, le damos Y recuerden, esto está auspiciado por Mamoru Sayaka Kotaru Está en inglés No sé qué decir ahí Se pueden apurar por favor Imágenes reales, gente Ya Así que le damos Y aquí desde el escenario Se presenta El gran partido del día de hoy Así es Empieza con Los Lakers contra Oklahoma City Así que Ya se están preparando Creo que se me buggeó Creo que se me buggeó la pantalla Así que Sí, creo que sí Sí, creo que ya estoy con algunos problemillas No, así que Yo, que yo voy a narrar Esto Y lo vamos a Verlo en vivo Y en directo Pero ustedes saben que es un Un video Sí, todos lo sabemos Así que Así que Se reúnen los jugadores Ya se están preparando Uy, es que se me pega esta cosa Tengo todo abierto Voy a tener que cerrar todo Ya Entonces Empieza el partido Uy, que lagazo Uy, en serio Apenas empiezo Y ahí la Uy No te creo Ya Le dan un pase Uy, en serio Más laggeado esta cosa Yo quiero pedir disculpas Porque esto Recién empieza Ya Oh Y puntuación Para los Lakers Oh Hay algunos Que están como Que están dando El paso Cuatro puntos Para Oklahoma Que los Lakers Llevan dos Y punto para los Lakers No le dieron espacio Para que chuntaran En serio Ahora si ya Claro que se están acorralando Uy Buen pase Que buen pase Ya Uy Muy bien Y no alcanzó O sea Lo único Lo que veo yo Es que Le hacen falta Dar un poco más En los espacios Y lo chuntó Ah Ahora sí Ahora sí Ya lo chuntaron Ahora lo tiene Oklahoma Uy Que lagazo No Uy Que hondo Con el Se le dio Se le dio Se murió Se murió Se le dio Esta cosa Voy a tener que cerrar El WhatsApp Porque Me está consumiendo El WhatsApp me está consumiendo Sí Me está consumiendo El WhatsApp En serio Me está consumiendo Sí Me está consumiendo A ver Disculpen por ese error Es que No sé por qué Siento que al ocupar El Chrome Como que se me Se me Se me pega todo No O sea Que Oh Pero Miren esa canasta Nada mal No Una falta Una falta La va a fallar O no la falla Yo creo que La Yo creo que La Le Le da Sí La chunto Va con 13 puntos Los Lakers Llevan 10 Cerro puntaje Uy Y clavada Nada mal Wow Ojo Mira Hay uno Que están Están dejando Uno en el espacio Le están dejando El espacio Otro en el espacio Ojo Se me la guio esta cosa Otra vez Justo me sonó el mando Diciendo que Se fueron al descanso No no Se me tenía que pasar A ver Creo que voy a tener que cerrar El otro cron Aquí también Metando lag Ya No En serio Uy No Cualquier lag En serio A ver A ver Creo que Ojalá que ya se haya Normalizado esto Uy Pero eso estuvo Muy cerca Solamente Faltaba una buena Posición Para encestar Ahí No Ni siquiera La chunto Ahí Ya se preparan Se preparan Se preparan Eh Al Eh Ojo No Falta Y falta Eso fue Una falta Uy Insestaron Uy En serio 18 con 12 puntos Tecnicamente Por la primera vez En la temporada Bueno Esto es un partido Amistoso Oh oh Ah pero Miren como se caen No Estamos super mal Ahí No Y ahora ya llevan 20 puntos Uy Dios mio Podrán los Lakers No No Y el Clashoma Lo tiene Oye Pero Pero Están dejando El espacio En serio No Chuta Ni siquiera Ni siquiera La chuntan Para los Tres puntos No Yo veo Uno Que está Como por ahí Ojo Y fallan El tiro La fallaron Ni siquiera Ancestó En serio No Falta Justamente Una falta Increíble No Lo único Lo único Lo que tienen Que hacer Es Solo Espacio Pero No No Uy Pensé Que iba a ser De tres puntos No Yo creo Que deberían Hacer como De dos puntos En vez de tres Digo No Eh Ojo Oh Y encestaron Uy 24 puntos Soclajomacere Y la siguen Fallando En los tres puntos No Estamos mal Estamos mal En serio Oh Imagínense Si yo Transmitiera Este juego En Twitch Imagínense Sería peor La cosa Ya A ver Tienen que Tienen que Tienen que Tener en cuenta Los tiros No Y falto No Una falta Una falta Si Una falta Un punto Perfecto Ya Bien Y ahí Ojalá Que se recupere Tienen los Oklahoma City Y se acaba El primer tiempo Primer tiempo Acabado Y esto No es el fin Gente Porque en una breve De comerciales Ya Vuelve El juego Un poco Tienen que Tener la oportunidad De conversar Con Kyle Kuzmi Que Lo amaba Kyle Pero estamos Haciendo las biografías Así que lo vamos a Salta Así que Y volvemos Y que comience El segundo tiempo De tres puntos Vamos 17 puntos De los Lakers Ojalá Que Se puedan Recuperar De todas Unas paredes Que le están Dando Oklahoma City Uy No Pero en serio Ojo Cuidado Oh Uy Pero miren Ese lag No No sé Si lo Ayuntaron Vamos 19 puntos ¿Qué está haciendo? Vamos Se prepara Para una Clavada Ah Pensé que iba a ser Una clavada 21 puntos Descanso Como la cosa No Así que le damos El ojo Cuidado Bien Y lo tienen Los Lakers Y La única Que hemos podido Hacen Y Tener mi Hacen Y clavada Le abro James Hace su Entrada Nada mal Pero ahora Tendrá que Concentrarse En el juego Sería mejor Sería mejor que no cambie Porque si no sería peor A ver Una falta Pero en serio O sea No puede ser Que hagan Una falta Justo que Oklahoma Se van a aprovechar De necesitar Y después Ya como Robarle Los puntos En serio Así que Hay que prepararse Porque no sé Si va a fallar Fallo 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 El tiro Se va a preparar Para el segundo Y acepto Ok Y así James Va a traer Para los Los Angeles Lakers Solo han dado Un punto No Pero que hizo No puede fallar Esa Hay Tiene que marcar Tiene que marcar Hay No Cuidado Uh Bien Perfecto La robaron El balón Falta No Eso fue Una falta A ver Vamos a ver Lo que pasó Ah Si Fue una falta Una falta Graviso Ya 24 puntos Nada mal Y otro punto Más 25 puntos Uh Ya le quedan Dos puntos Más Y ya Queda El empate Tienen que marcar Tienen que marcar Tienen que marcar LeBron James Se luce Con otro tiro 27 puntos No No Tienen que marcar 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 Tienen que marcar, no tienen que olvidar de marcar porque si no después, por eso después le roban los balones Oh, y clavada, Anthony Davis Oh, pero que intensa clavada Oh, tienen que tener cuidado, tienen que tener cuidado, tienen que marcar, tienen que marcar el marcaje Oh, pero que buen pase, y los Deckers ya llevan 31 puntos Eh, tienen que marcar, pucha, tengo cualquier lag en este gameplay Y se olvidaron de marcar Oh, vamos Oh, en sexto, en sexto, en sexto, y parece que fue falta también 83, ok Anthony Davis, a ver, vamos a ver la repetición Claro, po, fue falta Tenía razón, po Vamos a ver Uh, en sexto Nada mal Eh, tiempo muerto Estos cada vez se están poniendo más intensos, gente Es que lo vamos a dejarlo, cien rodeos Y ya Perfecto No, a ver No, porque ahí están marcando No, dejaron a uno solo Dejaron que a uno Los marcara Un chuta, tengo cualquier lag Uy, pero miren eso, iba a ser una clavada Y ya encestaron Uy, pensé que no le tenía fe, pero al final Bueno, hicieron lo que pudieron 36 segundos en la primera mitad del juego Después de Romy Ahí está el triple Uy, y no encestaron el tiro Oh, pero que clavada No, a ver Eh, por lo que yo veo No No sé si les conviene No sé si les conviene Ojo Ojo, el barcaje Y no alcanzaron a encestar Y estamos O sea Con el marcador Quedaron con 38 A 38 Que pasará en el tercer tiempo No me quiero imaginar Así que Preparen los cinturones Gente Descanso del partido Así es Presentado por Mar... Bah, Marcelo O sea Presentado por Mamoru Sayaka Kotaro Así que Fuera los Narradores Y lo mejor Es Lo de ahora Bueno Quiero decir Los tiros no están Nada mal Jugaron Muy bien Y se lucieron Bastantes Exacto Ahí se ven todos los tiros Todas las jugadas En el segundo encuentro Ahí los Deckers Ahí Se recuperaron Porque Dieron Lo que pudieron Es el resumen 38 Con 38 Entonces Comenzamos Con la tercera parte Uy Cualquier lag Así que Ya como ya estamos En una vuelta De comerciales Seguimos Con el partido Ya Empieza Pero si logran Hacer tres puntos No se Ojo Erraron 40 puntos Tienen que tener en cuenta Que si no salen De tres Tienen que hacer De dos No Perderon El balón A ver La repetición A ver Ese tapón ¿Era necesario Hacer eso? Ja ja Ya Una falta En serio Pucha Pero ya Yo me quiero Disculpar Gente Si esto está Con mucho lag Porque nunca Nunca me lo esperé Nada es predecible Pero si Eso Eso es lo de menos Perfecto Ya van a 40 40 De puntos Pero la pregunta es ¿Quién ganará? ¿Oklahoma? ¿O los Lakers? Y eso Aún no se sabe No Tienen que marcar Tienen que marcar Si no marca Esperen al balón ¡Oh! Y canasta Uy 42 Nada mal No Pero esta vez Es solo No Y la fallo Oh Y Oklahoma Cada vez más Están Presionándose Y un asfalto Otra vez Chuta Parece que estamos Con pura falta Oh Dios santo No puedo creer En lo que está pasando 43 Tres Uy Es esto Uy Y en pleno Lax Uy En serio Pudo hacerlo Tienen que marcar Tienen que marcar Tienen que marcar No Pero ni siquiera Que marcaron Pero que buena Ganasta Tiempo muerto Siempre Siempre el tiempo muerto Siempre el tiempo muerto Yo siempre meto los cortos Porque esto se alarga mucho Así es Ojo Ojo Tienen que tener cuidado Porque si Si se descuidan Ahí ya Pierden el marcaje Ya van con 48 Ya Que se demora Así parece Uy La volvieron a fallar Oh pero miren Como le roban El balón 48 Nada mal Eso que los Lakers Hacen todo lo posible Para encestar Y poder hacer puntos No Ese estaba solo Estaba un paso Ahí Y lo dejaron Ahí solo Y fallaron El tiro En serio Cuidado Tienen que marcar Uy Pero que buena forma De bloquear el tiro Nada mal 50 puntos Están como parejo Chuda Tiempo muerto otra vez Fueron las animadoras Fueron las animadoras Fueron las animadoras 7-7 a 13 En la 3rd quarter Sof Just above 50% Mekhi Luke No good on the shot Uh Ahora si lo tienen Los Lakers Otra vez Uy no Y la fallaron Otra vez Ahora si Tienen que Tienen que marcar Tienen que marcar Tienen que marcar No Dejaron solo uno No Pero en serio Pero en serio Pero en serio Están a punto De ya De incestar Y ya Como que la falla No es posible Chuda Ya están quedando Atrás Otra vez Y canasta En los casos Se podrá Se podrá Y no pudo Ahí Ahí Y hoy otra vez La falló Chuda Parece que estamos Super mal Con los tiros Por lo que yo Logro ver Es que siempre fallan La sexta Y falla el tiro No se si eso es una suerte O no lo se Y ya se viene Lo último Así que Prepárense gente Porque ahora si Ya Tiene el último tiempo Y también se finaliza Luego el Gameplay Aquí estamos mostrando Las mejores jugadas Como de costumbre Así que Empieza el cuarto tiempo Vamos Vamos Lakers Vamos Una falta Una falta Con que Se quedaron quietos ¿Por qué se quedaron quietos? ¿Por qué se quedaron quietos? Estaba solo Ahí No Ahí Si lo pierden El balón Van a quedar Como Tiki-taka Y se amontonan Todos Ah Al menos Ya hicieron Un punto Lleva con 56 Con 61 puntos Los tiempo muertos Siempre Lo ignoramos Ya Ojo con la marca Ojo con la marca Yo digo que Si no marcan Ahí van a quedar David Albrecht Ah Al menos Uhhh Pero que buena Que buena marca Con 58 Se acaba de caer solito Eh La marca Uhhh Pero que talento Tres puntos Uhhh Llegaron a los 61 puntos Los Lakers Y se me sorprende Y se me sorprende Eh 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 La marca La marca El marcaje Uhhh Una clavada Uy Y empataron Llevaro James Se hace El tiro El tiro Se estará Oh Punto para Oklahoma City El tiro Oh No Y fallaron El tiro Eh Eh La marca La marca Y punto para los Lakers Y lo dejaron solo Osea Quien entiende Osea Lo dejaron bien solo Tiempo muerto Fuera ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ah Destacaron a ese jugador Si Se ve buen jugador Pero Pero bueno Eso lo sabemos Chuta ya Mucho laga Aquí Tres puntos Uhhh Los Lakers aumentaron A 68 Tendrán la oportunidad No es si Osea Tendrán la oportunidad Si evitan Marcar bien Porque El único problema Es que Cuando no marcan Dejan a uno Dejan A un espacio Y es cierto Uy 70 puntos De los Lakers 70 puntos Uy Está reñido Está reñido este partido Está muy reñido Este partido Ese estaba solo Yo digo Yo digo Es que Si logran hacer Uno de tres puntos Podrían hacerlo Tendrán Oooo Pero en serio Lebron James Otra vez Uy Pero es que En serio Lebron James Es una estrella Una estrella Pero miren Esa lag Uy Fallaron Otra vez Lebron James Lebron James Lebron James Tendrán 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 Pero miren Esos puntos Ya los Lakers Tienen la delantera Ya lo tienen Ya lo tienen Lo están dominando Ojo Con el marcaje Ojo Con el marcaje Eh ¿Qué pasó? ¿Falta? Falta Ah Si Por los Lakers Va a ganar Uy Ya 76 puntos Para los Lakers 76 O sea Si viene A la victoria Ah Tiempo muerto ¿Por qué siempre Hacen tiempo muerto? Es una falta de respeto Ya que hagan eso siempre Ya están sudando Ya los jugadores Ya Ya lo estamos matando Ya Nada más Eso no va a pasar nunca No va a pasar nunca Aquí estamos En el En serio ¿Qué pasó ahí? ¿Se demoraron O qué? Ya 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 Se demoraron Se demoraron Se demoraron Se demoraron Se demoraron Pakusevsky A ver Uy Pero Eeeh 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 Eso fue Una falta Otra vez Una falta Una falta Chuuuut Chuuuut Ah ya ganaron Ya los Lakers Con 78 puntos Uy Acabozo Eeeh 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 Eso fue muy troll Ya Ahora si Oh yo me quiero disculpar con esa gente en serio Mucho lag aquí en este gameplay Buen suerte para Gildas Alexander. Ha sido un gran desafío. Así que es Schroeder con el balón. Lo traerá para los Los Angeles Lakers. Aquí es David. Haciendo la punta. Todos los jugadores de la Lakers. No lo dejaron. No lo dejaron. Puedes ver que querían esa punta. Sé que eso es difícil. Para parar la rueda. Y no está bien esa punta. Y los Lakers ganan el partido. Un aplauso para los Lakers. 80 con 71. Bueno gente. Muchas gracias por vernos. Y no se pierdan. Un nuevo ejemplo del canal. Con la NBA DOCA 21. Y espero que les haya gustado. Este lindo partido. Así que nos despedimos. Con las mejores jugadas. Así que. Besitos ya para todos. Chau. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Ah, ah. Gracias por ver el video.